Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un padre de familia, como todo padre de familia. Siempre has buscado la felicidad de tu familia, por encima de todo. Durante estos meses, has tenido problemas con tu esposa, debido a problemas de confianza en la relación. Por lo cual has sido expulsado del hogar, teniendo que encontrar un nuevo lugar para vivir. Pasan los meses, y por fin ha llegado el día de volver a ver a tu hijo. Llegas a tu antiguo hogar, y procedes a tocar la puerta. No te dejaré ver al niño, él está mejor aquí conmigo y no te quiere ver. Con el paso de los días, te has enterado de que algo raro está sucediendo. Puesto que ni los vecinos de tu antiguo hogar, ni tú, han logrado ver a tu hijo. Levantas una denuncia, y ahora solo esperas a que las autoridades hagan su trabajo. ¿Por qué han entrado así? ¿Tienen una orden? Sí señorita tenemos una orden. Adelante señor puede pasar. Hijo. ¿Dónde estás hijo? Señorita que guardo en esa vasija. Nada oficiales. Nada. 3 de febrero 2018. Chimaluacán. Incidente. Mad. Utila a su propio hijo, supuestamente para un sacrificio hacia el diablo. Enviado por Erika Torres. Eres un policía. Te dedicas a cuidar a los ciudadanos, así como realizar tareas de patrullaje. El día de hoy, has recibido un informe sobre un operativo en curso, sobre una banda de delincuentes en la zona. Al mismo tiempo, has logrado avistar un vehículo y pasar en frente tuyo. El cual coincide con las características de los delincuentes. Comienzas la persecución. Al llegar a un callejón, la camioneta de los delincuentes se ha detenido, y parece que uno de estos descenderá del vehículo. Lo has logrado. De manera audaz. Has logrado anticipar el movimiento de uno de los delincuentes, logrando abatirlo junto a sus secuaces, antes de que estos iniciaran un ataque. Sin embargo, un llamado de radio te confirma que el operativo aún no ha concluido, y se ha avistado a los delincuentes a las afueras de la ciudad. Oh vaya. Parece que tenemos a las personas incorrectas. 9 de enero 2020. Saltillo, México. Incidente. Familia termina siendo confundida y masacrada, a manos de la policía, al ser confundida con delincuentes. Caso Natalí. Enviado por Lucatopleno. Tu equipo ha clasificado a la final, desde hace muchos meses. Has esperado este momento. El momento en el que tu equipo favorito, ha logrado llegar a la final del campeonato. Así que procedes a comprar entradas rápidamente, puesto que sabes que estas podrían agotarse. Sin embargo, al revisar el boleto, has notado un pequeño detalle. Parece que el campeonato se llevará a cabo en un estadio, el cual se encuentra en otra ciudad, la cual se encuentra muy alejada a la tuya. No puede ser. Gaste todo mi dinero en esa entrada para ver a mi equipo favorito, y ahora no podré verlos. A pesar de que tu intención por ver a tu equipo es demasiada, no tienes idea de cómo llegaras a dicho lugar, puesto que ninguno de tus padres puede llevarte. Y eres demasiado joven como para ir solo. Un día antes del partido. Continuas pensando quién podría llevarte al estadio. A pesar de que ya has agotado todas tus posibilidades, una idea ha llegado a tu cabeza. Si yo pude comprar mi boleto sin ayuda de nadie, también puedo llegar al estadio sin ayuda de nadie. Vaya. Este estadio sí que es grande. ¿Por dónde estará la entrada? Creo que es por aquí. Vaya. Ese sí que fue un estupendo partido. Creo que nunca había visto algo como eso. Bueno ahora tengo que regresar a casa, espero que mis papás no me castiguen demasiado. Parece que tendré que formarme para salir. Sí que está algo apretado por aquí. Demasiado apretado. Creo que mejor regresaré. Aguarda un momento. ¿Por qué ya no puedo regresar? 23 de junio 1968. Buenos Aires, Argentina. Incidente. Puerta 12. Enviado por Sofía Osorio. Tu mamá es algo grande. Como todo hijo. Has tomado cuidado de tu madre, la cual ha comenzado a tener problemas de movilidad, así como problemas relacionados con la edad. Es así que conforme más lo piensas, has comenzado a considerar conseguirle asistencia, puesto que sería más fácil cuidar de ella. Con el paso de los días, ninguna de las candidatas entrevistadas para el puesto, ha cumplido con tus expectativas. Por lo cual aún no has encontrado a una cuidadora. Al llegar a tu casa. Una mujer se encuentra en la sala. Mamá, ¿quién es esta mujer? Ella es una amiga que acabo de conocer, y se ha ofrecido a cuidarme. Dice que ya ha tenido experiencia cuidando personas. ¿Segura mamá? Sí. Bueno, si esa es tu decisión. En ese caso saldré un rato a la oficina. Mucho gusto. Espero que la pasen bien. Sales de tu casa. Y a mitad del camino, te has dado cuenta de que has olvidado tus llaves en casa. Por lo cual tienes que regresar. Disculpen que las interrumpa. Olvide mis llaves, y regrese por ellas. Mamá. 2006. Ciudad de México. Incidente. Juan Abarraza Samperio. La mata viejitas. Enviado por Suri y Marx. Agua. El líquido más abundante del planeta. El líquido que tus amigos. Tu familia. Tus maestros. Que incluso tú y yo utilizamos todos los días. Pero qué pasaría si este vital líquido para la vida, también fuera el motor para la movilidad humana. En un mundo ideal. Esto habría sido lo que un inventor habría logrado en el pasado, y no nos referimos a un pasado remoto, estamos hablando de no más de 20 años al pasado. Un inventor, habría logrado perfeccionar un motor, a través de la ruptura de las moléculas de agua, empleando fuertes impulsos a varios kilovoltios, logrando separar las moléculas del agua, liberando hidrógeno y oxígeno usando la electricidad, bajo los principios de la llamada, electrólisis del agua. El cual sería inyectado al motor, logrando de esta manera obtener la energía suficiente, como para propulsar un vehículo. Y todo esto sin la necesidad de rellenar el depósito de combustible con más agua, puesto que la que salía por el tubo de escape se reciclaba, logrando crear un proceso perpetuo. Como para cruzar los Estados Unidos de este a oeste, usando solamente 22 galones de agua. Tu invento podría salvar al planeta de toda la contaminación, así como de todas las emisiones, que los vehículos de combustión llevan a cabo. Sin embargo, recuerdas que te mencioné al principio, que todo esto puede pasar en un mundo ideal. Pues tristemente, no vivimos en un mundo ideal. Ya que si viviéramos en un mundo ideal, aquel invento hubiera podido ver la luz sin problema alguno, logrando salvar al planeta, y derrocando al imperio del petróleo. Es por eso que la triste realidad se centra en lo siguiente. Cuando tengas un invento revolucionario, antes de pensar a quien beneficia, piensa en el poder que éste tiene, y a quien perjudica. 21 de marzo 1998. Incidente. Stanley Meyer. Y el motor de agua. Que nunca vio la luz. Enviado por Alan Eduardo Rosales. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.